La Universidad Pedagógica Nacional ha iniciado el proceso de actualización de datos y la creación de cuentas de correos electrónicos institucionales. Tú eres muy importante para nosotros y no queremos que te quedes por fuera, así que te invitamos a que realices este proceso y disfrutes de los beneficios de ser UPN. Para ello, la UPN ha habilitado un formulario. Encontrarás el enlace en la descripción de este video. Diligéncialo y listo. Si estás en contacto con otros egresados de la universidad, ayúdanos a entregarle esta información. Queremos que todos hagan parte de la mejor comunidad, nuestra comunidad UPN. UPN.